Tierra paraguaya Tierra paraguaya Canción de luna, de luna triste canción de luz Perfume blanco de los azares que eso eres tú Por eso siempre voy repitiendo con dulce un sillón Bendita tú eres tierra gloriosa, tierra de amor Tierra paraguaya Tierra de esperanza Eres de las mozas la más cordiciada, la más linda flor En tu boca fresca, de naranja dulce Te vieron los bravos la pulpa jugosa de tu corazón Tus cielos serenos, tus selvas brondosas Tus ríos que mecen los sueños azules de mi inspiración Han rimado un verso en el alma miña Un verso que admira la altiva arrogancia que Dios te brindó Canción de luna, de luna triste canción de luz Perfume blanco de los azares que eso eres tú Por eso siempre voy repitiendo con dulce un sillón Bendita tú eres tierra gloriosa Tierra de amor Tierra de amor Tierra de amor Gracias por ver el video